Hola Hola ¿Ya viste el cielo? Si, ¿y? Asómate a la ventana Si, ¿y? El sol de ayer fue muy bonito Si, ¿y? ¿Por qué todo lo que te digo lo contestas de la misma manera? Tal vez porque sos una contenta duro Es un accidente Sirenas nos sonarán Que no fue previsto Y nos hace desmoronar Nunca has sentido delicadez o inocencia Tú no tengas dudas que nuestra fe es realidad Jamás has pensado con fuerza y desesperación Que alguien va a perder Y ya no podrás seguir de pie Las fotos que miro Y cosas de nuestro ayer Muy sola me hacen sentir Y yo te quiero pedir Muéstame, 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 muéstame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!